Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero En el frente de batalla, primera línea de fuego En el frente de batalla, primera línea de fuego Suenan los fusiles en una noche cerrada Destellos de disparos me recuerdan porque lucho Afronto el miedo sin saber manejar un arma Pero no hay más elección que matar a mi verdugo empapado De sudor y sangre, mientras gritos de camaradas paralizan mis sentidos Quiero que mis hijos entiendan a su padre Matar por libertad es algo que yo no concibo Campesino de familia trabajando agua y tierra Ni Dios ni nadie, nunca me regalaron nada Mi esposa ya sola, esta auténtica guerrera Protegiendo a nuestros hijos de esta maldita guerra Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Disparando al enemigo, mientras soy preso del miedo Disparando al enemigo, mientras soy preso del miedo Suenan los gritos en las calles del vecindario El terror no es un fantasma, casi puedo tocarlo Dos bocas pequeñas lloran al fondo del pasillo La flaqueza me visita y no puedo evitarlo Desconsolada y sola, sufriendo en silencio La ausencia de mi esposo por luchar por libertad Familias rotas, víctimas de este infierno Y no entiendo que para vivir se tenga que matar Mujer libre y fuerte, la mayor de tres hermanos Protegiendo desde niña a la gente a la que quiero Reto por mi esposo cada día desde hace un año Sin saber si vive, sin saber su paradero Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Esperando a que estés vivo, avivando tu recuerdo Esperando a que estés vivo, avivando tu recuerdo Oh Oh ¡Gracias! Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Si pudiera abrazarte te diría que te quiero Si pudiera abrazarte te diría que te quiero En la frente de batalla, en primera línea de fuego